Hola, yo soy Jackie, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy te traigo un mini video de ropa que me he encontrado en mis idas al supermercado. Probablemente tú ya te estás imaginando de dónde puedes encontrar tanto comida como ropa. Así que pues bueno, en estas idas al supermercado también me he dado la tarea de echar un vistazo por ahí y me encontré estas prendas. Así que te invito a que te quedes a ver el videíto. Si te gusta el contenido de mi canal, pues te invito a que te suscribas. Y si no, ¿qué andas haciendo aquí? Nomás elimíname de tu existencia. Así que comenzamos con el video. Que chicas, yo me fui a Walmart en esta cuarentena. Ya ven que es donde uno surte todas sus cosas, productos para la limpieza, comida y todo demás. Pero ustedes saben que Walmart siempre se ha caracterizado por tener de todo. Así que yo sé que en esta cuarentena nada más debes ir a agarrar las cosas y vámonos para atrás. Pero toma tus precauciones. O eso también a mí en lo personal me sirve como que de distracción. Como para salirme de todo esto y estar pensando en todo esto. Como que eso a mí me ayuda. Trato de sí ir a agarrar lo que necesito y vámonos. Chicas, yo me encontré estos chorecitos para mi hija. Porque a mi hija es súper básica. Le encanta andar súper cómoda. Y ella es más de cosas de algodón. Cosas que no estén tiesas, que no le piquen. Es así ella. Así que yo trato de comprarle siempre pantalones que no tengan... No cierres, sino como que botones. Que sean más de elástico y los chorecitos igual. Me encontré con esta prenda. Miren qué bonita. Me gustó muchísimo este chore. Porque está muy, muy en la onda de ahorita de los chavitos. O sea, está juvenil pues la cosa. Está como se ando usando deslavador. Hay otros tipos de colores. Hay este color un poquito oscuro. Hay otro mucho más clarito. Y anda en esta onda como de si estuviera viejo. Así como que ya se estuviera deshilachando la cosa. Tú sabes que ahorita eso es lo que vende. Y pues por lo que más, más me gustó es la tela. Que es mezclilla. Pero es una mezclilla ni tan dura. Ni tan súper suave. Es algo cómodo. Y a ella le encanta andar cómoda. Este se lo compré, chicas, en una talla S. Y esta marca pues la ven mucho en Walmart. Y me gusta bastante porque tiene ropa bonita y barata. Este, lo que más, más me encantó fue la parte de arriba, como les digo, que es de elástico. Y eso a ella le fascina. Así que si tú tienes un chamaco, chamaca, que es muy, ay, que es muy desesperante con la ropa. Para, pues, este tipo de chores, que no se quiere poner nada que le pique. Créeme que le van a gustar. Fíjate que hay hasta en talla M y L. Y yo juro y perjuro que entro en uno de estos. Yo creo en el S sí me queda. Como te echo mentiras, me queda. Pero como que un poquillo apretadío. Así que el M yo creo que me quedaría perfecto a mí. Y se me hizo bonito y barato. Miren, chicas, aquí lo tengo. Me costó 9. A ver si se mira. Espero que se mire. Y sorry con el excuse me. Sí, pero me costó 9.98. Y como les digo, es una talla chica. Y me gustó bastante, bastante. Como ustedes van a estar mirando en el videíto. Y pues se lo combiné con otra prenda que también estaba en especial. Y que estaba súper bonita. A mi hija le encanta todo esto. Que tenga como que colores combinados, deslavados. Y que te digo, que sea de algodón. Quiere andar cómoda. Pero hay de esas veces. Déjenme les cuento algo. De mamá frustrada. Hay de esas veces, chicas, que tenemos que ir a algún lado. Digamos, salir, no sé, al cine a comer. Y ella se quiere ir en chores y playera y chanclas. Y a mí eso me frustra. Me pone mal. Porque yo de chiquilla, yo no era así. Yo era bien fregona con mi mamá. Yo quería que si saliera ese pantalón, yo quería que me lo compraran. No me lo compraban, obviamente. Pero pues yo lo quería. O sea, yo desde niña siempre he sido muy así con la ropa. Mi hija es todo lo contrario. Esa, ponle chores y chanclas y camisa. Y así se va. Y a ver si se peina. Ella es así. Yo no, chicas. Pero pues hay que entenderlos. Hay que entenderlos. Me cuesta trabajo. Pero bueno. Le compré esta blusita. Que es este... Deslavadona. Vienen varios colores. Esto, no sé cómo le llaman a esto. De que es una mezcla de varios colores. Pero es así como si fuera arcoiris y deslavada. Es una camisita, chicas. Es una playera de algodón. Estira muy bien. Cosa que a ella le gusta. A ella no le gusta andar nada apretada. Es en una talla L. Yo se lo hubiera podido comprar ese. Pero a esa chamaca no le gusta andar nada apretada. Así que miren. Se la compré L. Y la L la verdad que viene un poquito justa. De hecho se la midió. Y cuando se la midió, lo luego empezó de... Ay, como que al momento de hacerle así me... Me pone mal. Me cala. Le dije, no, 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 no. Esta es de algodón. Y mira, nomás le hacemos así y te va a quedar mejor. Porque les digo, a ella no le gusta andar nada. Nada, nada, nada apretada. Pero están súper bonitas. Y pues dice exclusive. Excuse me con el inglés. Y pues ahí, este... Tú sabes, esta es la onda. Los chamacos que se fijan en lo que... Pues es lo que dicen las playeras. No sé. Pero a mí se me hizo bonita. Y yo dije, guau. Y lo que más bonito se me hizo... Fue el presiontas. Mira. Decía que ya estaba barata. Por sí sola ya estaba barata. Que costaba... Cinco dolarotes. Pero estaba en especial. Dios, si la tengo así, sí. Estaba en especial, chicas. A tres dolarotes. Así que me encantó. Y yo cuando mire, dije, mira, esta combinación... Como que se mira bonito. O sea, estaba bonito. Y me gustó. Me lo traje. Así que como tú lo vas a estar viendo en el video a mi chamaca. Ahí modelándotelo. Que por cierto, no quería. Pero lo obligamos. Lo obligamos. Le dije, mi hijita. Coopera con la situación de tu madre. Tu madre quiere ser youtubera. Y tienes que cooperar. Así que me gustó mucho el conjuntito. Si tu hija no es piqui. Y si no las... Así como que mal acostumbrado. A quererle comprar frascos. Se marca. No hagan eso, muchachos. Porque luego no hay dinero. Y luego uno les puede comprar. Pues esta es otra muy buena opción. Dios mío. ¿Es calor de la lámpara? ¿O es el bochorno? ¿O qué es la menopausia? No, pero ya menos tengo 32 años. Bueno, ya ven que ya me desquité aquí con ustedes de mamá frustrada. Ya les dije cómo es la chamaca. Bueno, le compré también. Este tipo de chores que a ella le encanta. Que siempre anda con ellos en la casa. Y que también los utiliza para salir. Si es que vamos a ir a algo levesón. O que ya de a tiro le digo. ¿Sabes qué? Ya ponte lo que quieras. Ya viste. Si quieres, vete encuerada. Pero ese tipo de chores también están súper padres. Incluso para mí. Así a mí me gustan también para andar en la casa cómoda. Para andar en la casa. O si vas a ir que no sea a correr. Y eres una chavita activa. Y ese rollo. O igual una mamá como yo. También activa. Este también te pueden quedar. O sea, esto no nomás son para niña. No, nomás que mi niña pues ya tiene 12 años. Ay, la pestaña, chicas. Las pestañas. Algo me cala. Ay, perdón, perdón. Espérenme. Disculpen ustedes. Fallas técnicas. El glue ya no sirve. Pero les decía. O sea, no. No, esta no es ropa para niñas. Esta es ropa para jovencitos. Para... Si tú no eres tan jovencita. Para gente como de mi edad. O sea, esto es ropa para quien le quede. Pero yo se los enseño. Porque esto yo se los compré a mí. Este. Y la verdad que otra vez. Esta marca se llama No... No Boo. O No... No Boundaries. Así se llama. Me gusta muchísimo. Porque yo tengo varias ropas de ahí de la Walmart. Y de verdad que dura bastante. Así que esta es ropa para quien le quede. ¿Ok? Pero estos conjuntitos. Estos shorts. Yo se los traje más que nada a mi hija. También están súper cómodos. Este. Si eres flaquito. O sea, como sea. Te van a quedar súper bien. A mí, en lo personal, me gusta mucho cómo se le ven. Y como los queremos más como para aquí, para la casa. Y digo los queremos porque luego me los pongo yo también. Pues están súper bien. Me encantó el color. Porque no se nota la mugre. Tú sabes. Ahorita para la cuarentena uno no se quiere quitar la ropa. Pues si estás adentro. No digas que está infectada. No. Si estás adentro a veces dicen. No, todavía aguanto otro día. Entonces, mira. Está bonito. El color es gris. Y por aquí pues tiene esto bonito. Unas rayitas. Este está de sentón. Y también se me hizo súper barato. Chicas, este me costó 5.98. Así que la verdad que están súper bonitos. Y lo puedes combinar pues con alguna de otras de esas camisitas que les mostré. Porque había muchas. Y están a 3 dólares. O sea, había muchas. O de tirantitos. O este. Como tú gustes. Esto puede ser hasta un conjuntito de. Con un sport pran. Para hacer ejercicio. Y listo. Así que están chulísimos. Chicas. Y no me podía quedar yo sin nada. O sea, le compré a la chamaca. Pero ya ahí dije. Bueno, este le puede quedar tanto a ella como a mí. Porque déjame decirte que. Aunque a veces vengan tallas. Digamos 7. 5. 7. A veces vienen bien reducidas las canijas. Y pues no todo el mundo somos tan acinturados. Pero bueno. Me encontré estos chores. Que a mí me encantaron al tan solo tocarlo. En eso sí me parezco. O mi hija se parece a mí. También soy así media pique con la mezclilla. Pues a mí también no me gusta que me apriete. Que me asfixie. Así que estos chores me gustaron muchísimo. Porque es una mezclilla suavecita. No tan estrecha. Pero está buena la mezclilla. Me gustó mucho el color. Y sobre todo el dobladillo que trae aquí. También son estos como que en la onda. De deslavadona. Y son los high. Sí. Los high rise. Que van pues hasta acá. Hasta arriba. Para uno. A mí en lo personal. Si tienes como que la onjita. A mí me gusta que me agarren todo bien. Y subir más arriba. Que no me quede nada al ombligo. Ni nada de esas cosas. Porque. Pues uno que no tiene un cuerpo de diosa. Siento que estos chores son muy favorecedores. Así que me encontré estos chorecitos chicas. Y este es en una talla 7. Lo compré 7. Porque. Pues yo soy talla 7. A veces me queda la 5. Pero. En algunas prendas. Depende de la prenda. Pues a veces llega hasta hacer. Yo he comprado hasta talla 9. Porque a veces vienen súper reducidas. Este. También viene un poquito reducido. Así que si tú. Eres una talla 7. Y quieres andar poquito más cómoda. Chanza. Y te puedas comprar el talla 9. Y sientas más comodidad. De la parte de arriba. Yo soy una persona. Que no tengo pierna. Mis piernas son muy flaquillas. Pues. La andamos haciendo al ejercicio. Vamos a ver qué resultado nos dan. Pero. Aunque. Me quede flojo. Esto. A una persona que está piernuda. Se le va a ver divino. Y es súper bonito. Pero a mí. Si tú te identificas con mis piernas de pollo. Este. Me queda un poquito flojo. Así que. Nada que a mí me desagrade. Al que no le guste. Pues que no me ve y se tape los ojos. A mí. Me gusta. Está cómodo. Y. Bueno. Más de eso chicas. De la parte de arriba. Sí siento como que. No que me apriete. Pero. Como que el 9. La mejor me hubiera quedado mejor de la parte de arriba. Porque si tú puedes ver. Es ancho. Ya de la parte de arriba. Se hace un poquito más chiquito. Me quedan. Pero. Yo soy también una de esas personas. Que me encanta más andar como que flojita. Y que no se me salga la long hukes. Así que este me costó. Y es de la misma marca. No boundaries. Esa marca está padre. Tiene ropa muy muy bonita. Me costó. 9. Espero lo puedan ver chicas. 9. 9. 9. 9. 9. O sea que. 10 dólares. Y la verdad. Vale la pena. Porque la mezclilla está súper súper bonita. Bueno chicas. Y también. Allí. Andando ya en Walmart. Pues llegando aquí. Pues ya qué. Pues espérate otro rato. Me fui al área. Donde está todo. Lo de las personas. Fitness. Y aunque no seamos fitness. Pues. A mí me encanta andar súper cómoda. Y sobre todo. En la parte de mis chichitas. Esas sí me encantan. Y las cuido. Y creo que anden cómodas. Que no les cale nada. Que no haya perforaciones. Porque con las varillas. A veces nomás se te sale. Y ya sientes que te perforaste el alma. Y eso que a veces ni tenemos. Pero bueno. Otra opción súper buena chicas. Para comprar los sports bra. Es Walmart. Tiene muy muy bonitos. De colores. Y también de diferentes formas. Me encanta. Porque son económicos. Y te dan el soporte necesario. Para tus chichitas. A mí me encanta comprarlos de ahí. Me encontré con este tipo de colores. Ahora. Ustedes saben que vienen mucho de temporada. Pero a mí me gustó muchísimo. Este sport bra. Miren qué bonito está. Es un moradito. Pero está súper bonito. Y la parte de atrás chicas. Es lo que más me gusta. De este me compré dos. Y ustedes van a estar viendo en el videíto. Me compré dos. Uno en color rosa. Fosforescente. Como este. Y este morado. Pero están súper bonitos. También me compré un guinda. Pero creo que ese lo agarré un poquito diferente. Pero bueno. Me gusta porque están cómodos. Y están largos. No están como que tan cortitos. Me encantan. Me encantaron. Dan el soporte. Que debe de dar. Están súper súper stretchy. De la parte de la espalda. Pero tampoco te quedan flojos. Como que te agarra muy muy bien. Y al momento de andar uno brincando. Y haciendo el ejercicio. O simplemente. Para lo que quieras. El sport bra. De verdad que te da ese soporte. Que necesitamos en nuestra vida. Y de verdad que está súper súper cómodo. Algo que me gusta. Y me gustó muchísimo de esto. Es que la esponja. Yo no sé aquí por dónde se la tienes que sacar. Pero o no le tienes que sacar la esponja. Eso es algo que me gustó chicas. Porque aún no acabo de ver eso. Yo en la tienda ahí. Estaba. Dije. Ay pero ya en la casa. Como que esto es lo que me gusta. De que no se les va a salir la esponja. Ya ves que los otros tienen como que una aberturita por aquí. Para que le saquen la esponja. Y se lave. A mí eso me frustra. Porque lo he hecho en la lavadora. O sea yo no tengo el tiempo. No sé tú. Pero yo no soy. Yo soy atrabancada. He hecho todo. Y cuando ya está lavando. Se le sale la esponja. Y luego que no la encuentro. Que ya se perdió con el calcetín. De la otra vez. O sea siempre sale sin una esponja mi chichita. Y luego ya valió que eso. Pero este me gustó. Porque como que ya viene integrada. Como que no se la tienes que sacar. No sé. Están súper súper padres. Y hay pues en varias tallas. A mí me quedó el M. Me gusta porque me aprieta. Pero tampoco me extra aprieta. No sé si me explico. Y están a muy buen precio chicas. Esta marca también me gusta muchísimo. 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 La marca Avia. Tengo un chorecito. Que son los famosos biker shorts. Que también están súper padres. Y muy buena calidad. No se empiezan a desgastar. Romper y eso no. Muy buena calidad. Este es en la talla M. Y me costó $12.96. Si tú eres de esas que no quieren andar con siempre con el Victoria's Secret. Walmart tiene sports bra muy bonitos. Y de verdad que a muy buen precio. Chicas. Y ya por último. Esto fue por lo que yo dije. No. Yo tengo que irme a la ropa. Cuando yo andaba ahí haciendo mis compras. Me encontré con esta blusita. Que ven aquí. No más. Qué bonita. Me encanta esta blusita. Me encantó. Por cierto. Traigo el sport bra. Miren. Le machea. Muy bien. Esta blusita chicas. Yo la había visto en la página de Shein. La había visto en varias fotos de chicas. Pues las Instagramers. ¿Verdad? Que le llaman. Y me encanta porque andan súper de moda. Vas a estarlo viendo en el videito. Pero es de esas blusitas chicas. Que es como que transparente. Pero es una tela súper suavecita. Como si fuera de licra. Estira bastante bien. El color no se diga. El color está hermoso. Yo siento que este color le va a todo mundo. Como que te da ánimo. Resalta. No sé. Como que te hace sentir. Ay feliz. Este color me gustó muchísimo. Muchísimo. Y no sé. Me encantó. Hay en otros colores. Hay en un verde fosforescente. Que yo ese como que le tuve un poquito de miedo. Yo tenía muchísimas ganas de uno como este chicas. Y pues me lo encontré. Me gustó muchísimo. También. La blusita. Trae esta abajo. Miren. Trae esta blusita abajo. Pero yo se la corté. Viene pegada con la blusa. Pero puede. No es que te dé la opción. Pero yo lo hice. Le corté para sacar la blusa. Para yo poderla utilizar con otro tipo de blusita abajo. Con un bra. Con uno de estos que nada más son así. O un bralette. Como sea. Y esta. Pues también la puedes utilizar por sí sola. A mí esta me quedó grande chicas. Porque yo la pedí en una talla large. A mí me hubiera quedado bien bien la M. Pero a mí como les digo. Me gusta siempre andar un poquito más floja. No me gusta sentirme incómoda. Que se. No sé. Que se me vea la lonjilla. O algo así. Entonces a mí. Trato a veces de comprarme una talla más grande. Pero esta sí viene súper ancha. Así que me quedó ancha. Pero cuando la pones. Abajo de la blusita. Así como viene. Ni se nota. Y está súper cómoda. Los colores están súper. Súper bonitos. Y esta chicas. Me costó. Creo que me costó. O sí. Esta me costó. 8. 8.96. O sea. Están bonitas. Y están súper económicas. Y como les digo. Vienen en diferentes colores. Y se van a estar utilizando. Bastante. Bueno chicas. Y con esto. Llegamos al final del video. Espero que te hayan gustado estas prendas. Y pues todo esto. Lo puedes encontrar en Walmart. Yo sé que ahorita no estamos como para andar. No perdiendo el tiempo. Pero no tratar de estar tanto en las tiendas. Y andar agarrando y eso. Pero también te puede servir de terapia. De distraerte un ratito. Y todo esto hacerlo con mucha, mucha precaución. Así que pues nada chicas. Les mando muchos besos. Y si te gustó el video. Por regálame un like. Si no te gustó. Un dislike. También es bienvenido. Y igual te vuelvo a invitar a que te suscribas a mi canal. Porque vas a encontrar de tocho morocho. Y si no. Como siempre te digo. Que andas haciendo aquí. Metiche. Elimíname de tu existencia. Yo soy Jackie. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.